hey qué tal a todos bienvenidos nuevamente al canal seguramente habéis visto que ya tenemos un vídeo de cómo vectorizar imágenes en blanco y negro cierto en esta ocasión lo haremos a color así que si quieres aprender a cortar en capas con tu scan con brother quédate conmigo que comenzamos y no te olvides de suscribirte al canal y abriremos el programa para vectorizar y una vez abierto vamos a ir archivo abrir y buscaremos la imagen en la carpeta guardada recuerda tener esto seleccionado la palabra incrustar damos ok ampliamos esta ventanita seleccionamos la imagen para poder trabajar con ella aquí la voy a hacer un poco más pequeña y una vez hecho esto voy a ir a trayecto vectorizar mapa big y en la parte derecha saldrá una ventanita en el cual se le doy a actualizar saldrá la imagen en blanco y negro si la necesitas de este tono en esos dos tonos pues sencillamente le das a aceptar como la necesito es en capas le doy a varias pasadas seleccionó aquí la pestañita presión en color y aquí por defecto sale el número 8 pero lo que tenemos que hacer es contar los tonos que tenemos o los colores que tenemos en la imagen en esta ocasión la imagen consta de cinco colores así que presionó en el menos y le doy hasta el 5 seleccionó apilar eliminar fondo y actualizar y tendríamos la imagen a color personalmente a mí me gusta dar una pasada más entonces lo que hago es ir al signo más vale y coloco el número 6 actual hizo nuevamente y le doy a aceptar ya tendría la imagen vectorizada ok ahora lo que voy a hacer a continuación es quitar la parte de al fondo bueno la imagen original la retiro hacia un lado y pues la voy a hacer un poco más pequeña también para poder trabajar con la imagen vectorizada seleccionó nuevamente la imagen de la derecha miren que está transparente el fondo ok verifiquen ese dato cierro esta ventanita y seleccionada la imagen voy a ir a objetos y a desagrupar y ya tendría la imagen en los diferentes colores en rojo en naranja en amarillo etcétera los colores que no necesito los voy a ir eliminando para no tener colapsado aquí la pantalla no retiro retiro el color negro y también el tono marrón así que elimino el marrón me quedo con el rojo y el negro el rojo no lo voy a utilizar pero es simplemente para que ustedes vean la diferencia ahora bien vamos a pintar las de diferentes tonos como trae la imagen original aproximándonos a los colores que la la imagen la imagen original tenga y vamos a hacerlo utilizando el botecito de pintura seleccionamos el bote y buscamos también el color voy a pintar lo que es el copete y aprovechar para pintar la lengua también y un puntito que queda aquí aunque ese puntito seguramente se va a eliminar a la hora de llevarlo a la máquina voy a eliminar el botón perdón voy a eliminar la imagen en rojo y ya me quedaría con esta imagen ahora me faltaría lo que es el pico así que nuevamente selecciono el botecito de pintura selecciono el color y pinto y lo hago así con todas las piezas y mientras hago este proceso o este paso a paso no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vamos subiendo cada semana recuerda que en el canal tenemos ya como te comenté al principio un vídeo donde vectorizamos o aprendemos a vectorizar de este desde cero en blanco y negro y miren pues ya tenemos ya casi terminado esto ya pintamos el arito vale y ahora lo que haremos es para que ustedes vean que el color blanco lo pinté voy a cambiar aquí el tono azul voy a hacer un rectángulo voy a ir objetos a llevar al fondo y pueden apreciar que el color blanco lo tengo pintadito o sea el tono de los ojitos vale lo siguiente que vamos a hacer es agrupar vamos a agrupar todas las piezas por colores por ejemplo tenemos el copete y la lengua en tono rojo vale pues seleccionamos las dos piezas vale siempre a la hora de seleccionar tenemos que tener presionada la tecla shift vamos a objeto y agrupamos vale hacemos lo mismo con el arito en tono amarillo seleccionamos todas las piezas una vez seleccionado botón derecho del mouse y agrupamos que también lo podemos hacer de esta forma ok ahora nos quedarían los ojitos vale hacemos lo mismo botón derecho del mouse y agrupamos y ya miren si nosotros movemos esta parte ya tendríamos las las piezas en los colores que que está la imagen original recuerden agrupar sus piezas miren que yo aquí me equivoqué y no agrupé no me di cuenta que habían dos piezas así que recuerden agrupar sus piezas vale colocamos nuevamente las piezas o los colores en su sitio y agrupamos lo que me haga falta vale elimino el fondo azul porque ya no lo voy a necesitar y ahora pues voy a seleccionar todas las piezas y con el botón derecho del mouse doy agrupar todas en una sola pieza voy a guardar la imagen voy a archivo guardar como y aquí recuerden ponerle el nombre vale le colocaré pájaro loco que es como lo conozco y en la parte de abajo tienen que poner svg plano y guardar ahora abriremos nuestro programa de scan con brother ok y llevaremos la imagen al tapete o al mat o a la mesa de trabajo como le quieran decir vamos a buscar la imagen la tengo en escritorio a ver donde está y bueno pues recuerda que estamos subiendo videos cada semana para que te suscribas y no te pierdas los nuevos los nuevos consejos vale los nuevos videos que subimos miren ya tenemos la imagen aquí ya por capas vale esta la voy a eliminar porque no me interesa que me olvidé de eliminarla en el programa de vectorizar y la podemos hacer más grande más pequeña ahora bien para mandar a cortar tenemos que seleccionar por tonos igual no seleccionamos cada uno de ellos y agrupamos luego lo hacemos con el pico y así mismo agrupamos recuerden botón derecho del mouse y damos agrupar esto lo hacemos con el fin de que cuando mandemos a cortar corte pues todos los blancos todos los rojos todos los amarillos en un solo corte no que corte por ejemplo un pedacito de amarillo un pedacito de rojo no vale y pueden ustedes apreciar que de esta forma nos quedaría nuestra imagen la única que cortaría en su totalidad que queda en negro es la pieza base ahora bien vamos a voy a agrupar primero y voy a antes de que pase cualquier cosa que a veces se va la luz o lo que sea voy a guardar mi imagen así que le doy guardar como y busco pues el sitio donde normalmente guardo los proyectos que hago vale como lo voy a utilizar en una camiseta posiblemente vale posiblemente lo utilicen en una camiseta yo tengo carpetas ya seleccionadas con nombre para lo cual voy a utilizar esa imagen así que la pongo en la imagen de camiseta y ya tendría mi imagen guardada ahora bien recuerden que cuando van ustedes a enviar su imagen a corte tienen que seleccionar pues como les comentaba anterior un poquito antes de lo que estoy conversando ahora que lo tienen que seleccionar por colores entonces vamos a ir a la parte derecha donde ponemos capa y vamos a ir seleccionando los colores para para quitarlas por ejemplo el rojo el naranja aquí en el ojito presionamos y ya lo ocultamos y esto con el fin de que pues que cuando mandemos a cortar la imagen en negro vayamos cortando poco a poco por ejemplo le damos a exportar imagen nos pone que las piezas que están ocultas no se cortan le damos ok y ya tendríamos la pieza a cortar en negro cortaríamos en negro una vez cortada la pieza hacemos lo mismo con que se yo con el naranja vale ocultamos en esta ocasión la pieza en negro y quedaría la naranja y así sucesivamente con todos los colores y bueno pues espero que este video haya sido de total ayuda para todos ustedes no te olvides de suscribirte al canal de pinchar en la campanita para que te lleguen las actualizaciones a tu correo electrónico regalarme un like si el video te gustó compartir el video con todos tus amigos en tus redes sociales en tus grupos y dejar un comentario que siempre siempre se agradece para saber si te gustó o no el video te dejo como siempre besos a montones y muy 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 grandes como montaña nos vemos en un próximo video aquí en monilidades hasta pronto adiós mundo un próximo video ¡Gracias!